Solomillo de cerdo al ajillo. ¡A lío! Corta el solomillo en medallones, salpiméntalo y añade aceite de oliva virgen extra a la sartén. Marca el solomillo por ambos lados y lo reservas. En la misma sartén pon un poco más de aceite de oliva virgen extra, los ajos bien picados, un par de cayenas desmenuzadas para que piquen bien y cocínalo hasta que casi doren los ajos. Retira la sartén del fuego, incorpora el vinagre de vino blanco, remuévelo hasta que emulsione, incorpora el solomillo, saltealo unos segundos, pon un poquito de perejil seco por encima, sírvelo y ya puedes disfrutar de esta maravillosa cena que tienes lista en 10 minutos.